Hola muy buenas a todos chicos Hoy estamos aquí por primera vez en Fútbol Volta y vamos a crearnos nuestro avatar A ver, yo creo que el que más me gusta es este Nombre, obviamente Gorosito Vale, esto es lo principal Continuar Y vamos a ver con que nos encontramos en Fútbol Volta Vale Vamos a decidir esto que no se en lo que es pero voy a poner Europa Vale, parece que es eventos y todo esto una gira En la demo ya he visto cuáles son pues como unos protagonistas Esta es la única que está desbloqueada entonces vamos a ir ahí Vamos a ver Parece que vamos a jugar un partido Empezamos bien Jugar evento En clase mundial Este es nuestro equipo Y vamos a controlar el equipo completo Vamos Se está cargando chicos Estamos en el partido Tenemos que hacer específicamente Específicamente un buen partido con nuestro jugador No tío Vale, la robamos Chutamos con el nuestro y buen intento nos ha puesto bien No tío Nos empiezan marcando Esto no es bueno No estoy acostumbrado tampoco a esto la verdad Pero qué tiro ha sido eso Tiramos Yo no sé por qué me dan puntos por fallar Pero bueno Por lo menos me dan Ley de la ventaja para el rival El partido por ahora está muy tranquilito La cogemos La robamos con el nuestro Venga que nos vamos en velocidad Tiramos y gol Ya empezamos con una buena calificación para nuestro jugador Gol de Goro Gol Vamos a ver Ah Vale, la robamos Hacemos la bicicleta el pase adelantado el tiro y el paradón del portero La ponemos nosotros a ver si damos un pase al rival lo que hemos dado Y no sé por qué que no nos quitan puntos Vale Otro gol y nuestro Celebración del pie la paga la paga la tijera le gana ella O por lo menos hemos marcado aunque no hayamos ganado el pie la paga la tijera Vamos a ver Nos tiran pero el portero que madre mía con qué pintas me lleva pero no acresta la para Tiramos la volea y fuera Sacamos nosotros el córner ¿no? Joder no paramos de regalar córners vale la volvemos a tener nos la pasamos bien balón al rival la robamos nosotros vale que sale que sale salió vas a intentar pasárnosla no tío la hemos perdido eso es malo ya está esta vez sacan ellos no sé yo pero mi avatar parece súper joven otra vez me pone gran intercepción por segunda vez y no me sube ni un puntito ay que boleón pero que no ha terminado nada por lo menos un córner que nos regalamos bien pero siguen sin subarnos puntos yo no sé qué les pasa no pero que no nos marquen que eso también es importante dos a dos pero mare estaba jugando contra el city o no es uno que se llamará mare yo qué sé oye por lo menos nos suban un puntito ahora se pase madre mía el caño que me han hecho de nueva humillación ahora volvemos a tener mal pase para mí ahora mismo lo importante que ya estamos haciendo nosotros un buen partido es ganar vale la conduce la tocan al portero que está salidito no buena intercepción pero que esta no ha sido nuestra así que no nos suma puntos pero de todas formas madre mía de la que nos estamos salvando saque de banda para el equipo rival no estamos jugando muy bien vas a ver que ahora el rival está haciendo una buena jugada y como no defendamos bien lo que pasa es que no para de tocar pero qué hace la paeta ahora robamos suerte que este pavo no sabe tirar porque es que si no y otro mal pase que damos ojo cuidado otra para el portero menor partidazo que está haciendo el portero le matan de cabeza nos vamos a la contra esta vez sí que damos un buen pase falta 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 vale no que mala saca el siguiente portero el del rival no tío gol del rival no que asco tío sacamos nosotros ¿no? vale sí sacamos nosotros que asco de pases madre mía la que se está liando ya se está terminando el partido no me lo puedo creer perdemos este partido chicos en las estatísticas nos han subido un puntito de ritmo por el partidazo que nos hemos hecho marcando dos goles nos han subido bastante las stats vale chicos pues no me dejaba seguir la historia si no ganaba el partido así que he vuelto a repetirlo y he ganado 4-1 un punto más de regates para media viene de lujo aquí solo tenemos un intento y son las cuartos de final aquí ni hacer un buen partido ni mierda aquí a ganar que no es un gol que lo he visto dentro madre mía tengo que ir a una óptica madre mía que mierda que mierda hace el portero madre mía que tiro más malo vas con el portero si es que es más rápido que los demás el portero vale sacamos sacan ellos yo es que hay cosas que no entiendo pues ahora mismo estamos haciendo un mal partido madre mía me cago en la leche vale para donde el portero rival pero es que mientras no marquemos bueno vamos a animarnos ya que estamos es que nos echan del torneo y tengo que volver a empezar ay bueno ese tiro si que ha sido bueno y ese tiro ha sido aún mejor vale y encima el sac de esquina lo hemos puesto nosotros o sea de lujo nos la pasamos a nosotros mismos bueno eso nos ha quitado media hicimos pruebas con saque de banda cambio de banda otra vez la ponemos a mí que golazo empezamos bien chicos uno a uno para los cuartos de final viene de lujo madre mía no me lo puedo creer chicos que ha sido eso no tío vamos perdiendo y encima nos llegan nos llegan ay que para donde el portero desde el suelo se la ha parado asistencia no no es asistencia pero ha sido gran pase que yo no sé que mierda hacen subiéndome solo un punto por ese pase pero bueno se va a acabar el primer tiempo y se ha acabado el primer tiempo ya está chicos vale siguiente tiempo nos tiran a puerta para nosotros tiramos no chicos chicos madre mía no la robamos la perdemos ay madre mía la volvemos la volvemos a robar pero no del todo y otra para el portero que es nuestro mejor jugador es que se ha notado que es nuestro mejor jugador también se ha notado que no lo controlo yo vale otro gran pase pero es que no nos sirve tío tenemos que volver a empezar el torneo chicos no nos sirve bueno chicos ya este partido ya no podemos hacer nada primero porque no me queda tiempo de vídeo así que bueno madre mía chicos en el último segundo hemos marcado gol no nos lo podemos creer madre mía saco el gol menú golazo yo no me lo esperaba eh chicos marcamos en gol de oro y ganamos este partido vámonos chicos vámonos bueno chavales espero que os haya gustado el vídeo en el siguiente vídeo las semifinales y la final de todas formas espero que os haya gustado otra vez nos veremos en el próximo vídeo de fútbol volta adiós adiós